Hola amigos, espero que estén bien y que se les estén pasando chido, el día de hoy vamos a Atlixco, vamos a dar un rol, y pues vamos a ver como se pone va Ah, es este año que está pasando eso, si, amigos acabamos de llegar al Zócalo, vamos a presenciar el petate floral Vamos a presenciar el tapete floral, el petate floral, el petate floral, y pues vamos a ver que tal se pone Estoy en medio de hablar Ok, no estés lista Ah, la verga no, ya la perdí ¡Suscríbete al canal! vamos a ver qué tal está esto soy la persona 80 mil 242 que se ve a todas amigos vamos a recorrer los puestos que están allá atrás vamos a ver los puestos que están ahí vamos a ver qué hay de bueno vamos a ver qué venden yo entre capis y capis pero no sé capis llegamos al after party mamá pero si vamos a poder entrar claro pues está cerrado bueno pues vamos y vemos que van varias gentes van para allá pues vamos a ver qué hay de bueno pues vamos a ver pero puchis 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 creo que está cerrado espérate ve el cable ve el cable ve el cable amigos creo que está cerrado no es que no me he bajado agua amigos pues estamos en el recinto ferial pero pues no sé si ah huele asesina amigos pues no vemos nada pero pues tenemos tuvimos que prender la luz ah yo pensaba que es la escalera no amigos creo que ya no hay nada jejeje vamos a ver por qué no hay nada oh my gosh en una foto creo que esto ya fue no hay nada mira hay un chingo en el cielo chequen mi pelo me estoy holgando acá amigos esta toma se ve chida por acá ah con todo eso que se ve ready focus focus que es amigos acabamos de presenciar un sonido extra aquí mi foto jajaja sale ahí te va ahí está amigos estamos aquí aquí posando para la foto aquí jajaja que pedo que pedo? jajaja 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 saquenme de aquí jajaja saquenme de aquí jajaja jajaja la policia la policia jajaja caminale jajaja 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 amigos esperamos que les haya gustado este video jajaja 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 Gracias por ver el video.